Gracias por ver el video. en el artículo de la Cáncuna, un poco de lo que hacía gracia de la Cámara, y para que la gente se me hacía en la casa. El tipo de recorrido es un poco más de tu vida. En ese sentido, en el artículo de la Cámara, la Baja, y la Cámara y la Cámara. la Cámara y la Cámara no había sido un plan de intercambio, pero no era un plan de intercambio. En este sentido, Hola gente de YouTube, hoy vamos a reaccionar a Miguel Orias Él va a cantar No Puedo Más Miguel Orias es un cantautor, es de La Paz Debe estar sobre los 55 por ahí Cuando yo era joven, él también estaba joven todavía Entonces, si ustedes saben algo más de Miguel Orias Si sigue cantando o no, componiendo, todo eso Pueden comentar en la caja de comentarios Así para más adelante ir viendo sus videos también Para aquellas personas que no me conocen Pueden decirme Maggie simplemente Y ya pondré mi nombre completo en mi perfil Ayer me olvidé de ponerlo Lo pondré para que ustedes conozcan Soy de Cami, Ayopaya, Cochabamba, sería, ¿no? O decir, soy de Cochabamba, provincia Ayopaya, Cami Así más claro Bueno, sin más que decir Vamos a reaccionar a Miguel Orias Vamos a ver cómo se vestían en esa época los hombres Las mujeres, las mujeres también Ya aquí ya no hay ni charangos ni guitarras Es más guitarra eléctrica, batería, piano Lo que vayan viendo Entonces vamos a reaccionar Ay, las típicas botas Las mujeres también nos hemos puesto en esas épocas Los pantalones baggies, las camisas Y a ver qué más el peinadito Vamos a ver Ah, ese corte era famoso Todos los hombres usaron esa vez Las camisas tipo baggies, cómplices, todo eso Las mujeres se ponían hopos Tipo Gloria Trevi estaba de moda en esa época también ¿Ves? La mujer también está muy guapa Qué guapa Este dolor me hace sufrir Ay Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Decir perdón Y para que un día Vuelvas a mí Amor Quiero volver No puedo más Vives sin ti La soledad Me va a matar Que no toquí Que dejarte Yo sin tu amor Y estoy feliz Las canciones de antes Las cumbias tenían un buen contenido No es como ahora Lamentablemente Eso es lo que se extraña No sé si ustedes se extrañan eso Tenía un ¿Cómo se dice? Tenía un guión La letra La composición Era dedicada a una persona Un amor Un desamor Ahora mismo es un desamor Porque yo creo que Ha terminado La mujer le ha dejado Porque dicen Yo sin tu amor No puedo vivir ¿No? Por eso yo digo Es muy importante Que en una pareja Haya comunicación Haya ¿Cómo se puede decir? Que sea tu amigo Tu amante Tu todo Para que puedas hablar De cualquier tema De lo que sea Para que haya comunicación Y se puedan entender Porque si no hay entendimiento No hay Y tarde se dan cuenta Los hombres Cuando Cuando ya la mujer Se ha ido Ya se arrepienten Se van a arrodillar A hacer lo que sea Para recuperar Pero cuando una mujer Dice no Es no Hombres Entiendan eso En general La mujer Vivimos Llegar 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 Las no Los です Y en este caso, los niños se han visto, al menos la gente se ha visto. Porque si los niños no se han visto, no son esas personas. Aunque, con los niños, no son esas personas. Y no son esas personas. Al menos, los trabajadores, los trabajadores. Y si no, los niños crecen, los niños no son personas. Pero si los niños trabajan en el mundo, ¡Nikka! ¡Nikungi! Entonces, Jankuna, Novia, Javarina, ¡Takirisunga ya! ¡Más no sumak taisu takini! ¡Javarina! Ahí ven los hombres como están sus cortecitos, sus peinaditos. Este video antiguo es, pero lo importante es verlo. Eso, por eso no hay que lastimar el corazón de unas mujeres. Hay sensación Yo desprecié tu sentimiento No valore No valore No valore No valore No valore Sin ti La soledad Me va a matar Qué tonto Qué tonto fui Déjate ir Yo sin tu amor No soy feliz No valore No valore No valore Yo sin tu amor No valore No valore No valore Ni dur Genre En la vida Yo digo Digo que respeten a sus parejas, que no jueguen con los sentimientos de las personas, que no es bueno. Así seas hombre o mujer, no es bueno. Es muy bonito. A ver, vamos a pausar esto. ¿Y si pasa algo más? Es bonito ser correspondido en el amor, pero cuando no te valoran, cuando no, no sé, como dice la canción, no supe valorar tu amor. Una mujer se cansa, también un hombre se cansa. Entonces, lo primero en una relación es el respeto, la comunicación. Yo no soy una experimentada en el amor, pero eso es lo principal para que una relación funcione bien. Entonces, algunas veces ya está más, son más, está ya chachina y chistean, o a vos ni chiste, ama, polla chuncuchu, Cunan jóvenes al menos, piensan, cuajina, eh, pero, ni nanchitian, mana, cosa, chulana, ni warmeon, ni jareon, sentimientos, mana, mana, puyana pachu. Entonces, lembran, bueno, ya que ya que ya. ya que el paché van, que si el paché van, toquím, gáncuna tari bueno, va a teman, va a video, wicharichimus kuna a ver, ima gáncun piensa en que chay mi gloria es man, chelge much chantapis, no sé, matas uyari muna, chaytaps, chelge much chantap, compartich, chay dar like ning, chay, gánataps, guam, notificaciones, empap suscribikuj, am lykhe paham dinaxu, niyafpaham dinaxu apure ya kakamuj kTaipi, niyafpaham dinxu niyap, zekorgin za batinan xiag, manachu zekorgin za batzumo, sumaxia kare Bunda, éSchmahaglaughs entonces ama khe pah ke Who Iži T Especially gente lo que digo es que no jueguen con el amor respétense si no sienten amor por una persona y esa persona les quiere es mejor decir Yo no siento nada por ti, tampoco es utilizar los sentimientos de una persona, no es bueno. Entonces respétense, comuníquense, es lo más bonito que puede sentir una persona cuando es correspondido mutuamente, pero si no, no. Y también decía que es bueno que no se queden atrás, que vengan a mi canal, que se suscriban en las notificaciones, dar like, dar dislike, lo que quieran, comenten para que más, para que ya saben cuando hay más comentarios, cuando hay más like, cuando todo hay, en YouTube muestra más gente. Esos ya saben ustedes cómo funciona YouTube. Entonces, sin más que decir, yo me despido. No se olviden, vengan, no se escapen. Aquí, aquí, quédense conmigo. Y también decía, ojalá pudiéramos batir un récord Guinness. Sería bueno para Bolivia, ¿no? Un canal de YouTube, batir récord Guinness. En mente está. Depende de ustedes el que se haga realidad. Quédense aquí. Bueno, y a veré si subo otro vídeo. Yo creo que sí. Sin más que decir, pues, hasta el otro vídeo. Allí en puncha y cacho un llagta másis. O a temán que tenemos a suya arribaichis.